Bueno, bueno, ¿me dejas sentar en tu silla? Sí ¡Qué guay! ¿Me dejas tener tus estadísticas? ¿Puedes hacer unas flexiones? ¡Bien! ¡Escuchame! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estaba bien! ¡Bien! ¡Venga! Oscarito, ¿me haces un striptease? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! Oscarito, yo he hecho un striptease! ¡Oscarito, hola a todos! ¡Oscarito, estás tardando! ¡Venga, ponos cómoda! Música sexy Vamos a hacer ahora una broma para que todas Patinen Porque si estamos en Andorra, estamos en la nieve, pero ni trineo Ni esquíes, vamos a patinar con los pies Y... Hoy te vengo a proponer un reto A ver, ¿cuál? Que es un 24 horas diciendo que así a todo ¿En serio? Que yo te pido que le compres una camisa de Gucci, me la compra Que yo te pido que le compres un Mustang, me la compra Que yo te pido que le compres un Mustang, me la compra Si hombre Entonces, para ver quién lo hace Si el equipo chica, o el equipo chico, solo nosotros Vamos a hacer un piapay de tijera Y quien pierda, pues va a ser el que va a hacer ese reto ¿Me entiendes? Me entiendo, me entiendo Esto no está armado, va a tocar como toque Tú eres la que representa el del equipo de la chica La fuerte, la más tal, yo también lo soy Hombre, es que eso soy yo un carito Eso está de mi pelado Y con ella también se dio mal Así que vamos a darle ¡Vamos! Las chicas han ganado Bueno, pues hace un 24 horas diciendo que sí A todo lo que las chicas nos dicen Así que preparados, porque esto puede seguir muy bien o puede seguir muy mal Y ya estamos aquí de vuelta Estamos con las chicas todos reunidos Hoy se han despertado temprano por lo menos No son como Oscarito Así que bueno Gigi es como la capitana de vuestro equipo A ver si lo sabéis, que lo han todo proclamado ella ahora Así que hemos hecho un piapay de tijera Yo he perdido Y Oscarito y yo tenemos que hacer todo lo que nos llegáis Es decir, tenemos que decir que sí a todo Pero yo por que tengo que decir que sí, si ya no juega nada Nos hemos hecho un equipo chicos Pero que mierda, somos muchos chicos, el contra 4 Vamos a perder seguro siempre ¿Qué dices? ¿Has sido contra el otro piapay de tijera Oscarito? ¿Y has perdido? He perdido contra Gigi Es un malo bebé Eh, escuchadme Soy yo a piedra por el tijera Lo siento El tema es que hemos perdido Y si decís que Oscarito tiene que chupar el suelo Lo tiene que chupar A ver, el tema es que digáis Oscarito, ¿puedes chupar el suelo? Y el diga, sí, y lo hago Porque si no, de eso va El reto Así que... O Exi, chupa el suelo Claro, Exi, preparadme el desayuno, el café Y bueno, eh, podéis empezar cuando queráis Pero Oscarito, yo corriendo ¡Eh! ¡Grámale! 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 Vale, chicos, voy a empezar yo a molestar a Exi Y a que me diga a todo que sí vamos a su habitación Y como me tiene que hacer caso en todo lo que le diga ¡Exi! ¿Me puedes abrir la puerta? ¡Sí! ¡No! ¡Tienes que abrir tú! ¡Levantate y ábreme la puerta! ¡Exi! ¡Ya! ¡Así me gusta! Porque hoy tienes que decir a todo que existe Bueno, bueno ¿Me dejas sentarte en tu silla? Sí ¡Qué guay! ¿Me dejas pedir tus estadísticas? ¿Puedes hacer unas flexiones? ¡Diez! ¡Escúchame! ¡Diez! ¡Bien! ¡Estaba bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Y Oscarito o qué? Oscarito no voy a molestarme a él ¡Uh! Estoy cortado ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Y la última comida encima! ¡Nueve! ¡Uah! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás muerto? Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es explotación! ¡Ja, ja, ja! ¡Si me da diez euros! ¿No tengo para ir al cine? Sí ¡Tengo que ir a Berín! ¡Me acompañas a Berín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tiene? ¡Este juego me encanta! ¡No sé por qué no lo hacemos más! ¿Estás gustando mucho de mí, eh? ¡No, no, no, no! ¡Espero que Oscarito va a poner lo mismo! ¡Hombre! Yo me las conozcarito No tengo diez euros Bueno, pues entonces me tienes que dar más Me tienes que dar 20 o 50 ¡Anda! ¡Qué bien! Bueno, pues ahora nos vamos al cine, tú y yo Esta tarde tenemos cita a las ocho ¡No, no, no, no! Sí, sí, sí! Como ya sabía que me tenías que decir que sí Ya lo he cogido Así que si quieres te dejo relajarte un ratín O si queréis, chicas, pedirle algo a Exi Porque yo ya estoy servidísima, vamos Madre mía ¿Qué vamos a pedirle? Podemos... A ver, recordemos las bromas que nos ha hecho Chicas, ir a por dinero ¡Ja, ja, ja! Ir a por dinero Yo voy a por otra cosa ¿Estás encantada, Exi? ¡Sí! ¿Quieres que me quede aquí a dormir un ratito contigo? ¡Ja, ja, ja! ¿Soy pesada? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Es que no sé cómo me hacéis jugar a mí estos juegos Porque he perdido, tío Porque he perdido, tío Porque he perdido, chicos Porque os he fallado todos vosotros, yo Exi, hacemos una cosa ¡Uy, no! Cambiamos de habitación ¡No, no, 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 no! Esa es la de Gigi o a la de Oscarito Esa es la de Gigi y no a la de Chami Hace una de la de Chami A mí me parece un buen plan ¿Me cambias el coche? ¡Aah! Por un día, eh Por un día A ver, que tampoco está tan mal el mío Si, 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 si ¿Claro? Qué bien Fuera Yo allá afuera es de la habitación No, no estoy Es de nuestra habitación Sí No está gustando, no, no me está gustando este vídeo No, no me está gustando este vídeo, eh No me está gustando este vídeo, eh No me está gustando, no me está gustando ¡Cierre ya! Ja, 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 ja Bueno, chicas, ¿tenemos todo esto para nosotros ahora? ¿Qué hacemos? Nos hacemos fotos Buscamos nuestro ordenador Podemos ver Netflix también Me encanta este juego Ostras, vamos a cogerle el coche a Exi Ya ves, vamos a dar una vuelta Uy, nena, pero yo automático no lo llevo Yo sí, ya lo conduzco yo Vamos, vamos Cogerle las llaves, ¿dónde están? Vamos a buscar las llaves de Exi No, no está Bueno, pues espera Exi, exi ¿Me dejas las llaves de tu coche? Exi Vamos a molestar a los caritos ¿Dónde te descanse? Vamos a molestar a los caritos seguros No, 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 oye Tú primero, que te lleves tú el susto Las mujeres vuelven Bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Eh? Lo has enfocado, le estamos tocando el pecho Oscarito, ¿te despiertas? Oscarito, ¿haces la cama? Ostras, Oscarito, haz tu cama, ¿no? Sí, muy bien Oscarito, ¿me haces un striptease? ¡Oscarito! 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 ¡Oscarito por a todos! ¡Oscarito! ¡Estás tardando! ¡Venga, ponos cómoda! ¡Venga, ponos cómoda! ¡Música sexy! ¡Música sexy! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oscarito! ¡No! ¡No te tienes el pantalón! ¡Zombie! ¡Sí, ya lo han visto! ¡No, no lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No, no, no! ¡Que yo no quiero ver nada! ¿Por qué pedís estas cosas? ¡Aquí o se hace o no se hace! Oscarito, ¿puedes sentar? ¡Venga, pedísle cosas! Oscarito, ¿puedes hacer un gusano? Sí A ver, se va a estar el gusano ¡Pero mueve el culillo! ¡El gusano hacia atrás! ¡Están humillando, tío! ¡Eh, que tienen que decirnos a todos que sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Que casi se da! ¡Bueno! Oscarito, ¿nos podéis hacer la cama? ¡Toma! ¡Venga, os quedamos! Os puedo hacer lo que queráis Hoy hay Oscarito para todas Bueno, bueno ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Que te he bien hecho! Oscarito, ¿puedes quitar las pelusas? Sí No, no las has quitado No, falta... Falta un bueno ¡Pues la van los pies antes de entrar a la cama! ¿De qué me estáis contando las pelusas? A ver, en esta que vamos a ver ¿Cómo que ha venido un muchacho? ¡Esta mañana me parece que estás metiendo por aquí, ¿no? ¿Cómo que me he metido? Oscarito, di la verdad, ¿no? Me he venido guay ¡No, no! ¡Tienes que decir la verdad! ¿Con quién viene aquí? ¡Uy! ¡Uy! ¿Lo recordábamos? Aquí hay salseo, pero vamos Venga, quítalas pelusas Eso, quítalas, quítalas Y la manta también, ¿ya la tienes que poner? ¿Por fin? ¿Es una toalla? No, es una manta ¿Cómo es una manta? Oscarito, Oscarito, espera, espera ¿Puedes abrir la ventana y gritar por la calle? Sí Venga Saluda a todos ¡Saluda a todo el mundo! ¡Y hola! ¡Fuerte! ¡Dale vuelta al cupón! Oscarito, ¿nos dejas conducir tu coche? Sí No puedo, te compras ¡No! ¡Sí! Chicos, os quiero decir que voy a sortear un iPhone XR totalmente nuevo para vosotros Los requisitos para participar son muy sencillos Primero, estar suscrito a mi canal Segundo, dar like a este vídeo Y tercero, seguirme en mi Instagram Una vez hayáis hecho eso, ya estáis participando en el sorteo Podéis hacerlo con la cuenta de vuestro padre, de vuestra madre, de vuestro hermano, con un millón de cuentas No hay límites Así que si queréis participar, simplemente ya sabéis Suscribiros, dar like y seguirme en Instagram Así que dicho esto, mucha suerte Y vamos con el vídeo A ver, ya ves Gigi Escúchame, ¿me dejas también tu teléfono? Porque sé que no tienes tarjeta de crédito y así pago con él No, la jefa te está robando el dinero, el coche y todo ¡Gracias! Oscarito, ¿después te puedes rapar? ¡Madre mía! Sí Espera, Oscarito, Oscarito, coge un vaso de agua, por favor Ay, para mí también, por favor No, 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 espera, espera Coge el vaso de agua Noo Noo Noo, ey, te lo puedes tirar por encima Noo 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 No 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 Porque si estamos en Andorra, estamos en la nieve, pero ni trineo, ni esquíes Vamos a patinar con los pies Vamos a ver Vamos a patinar con los pies Si, si, si Con los pies Vamos a dar un poco de agua Están abajo, están abajo, están abajo Oye, el corriendo las provoco, les hago algo para que suban corriendo y que se caigan todas, ¿vale? Que se caigan Que se caigan y se caigan Que no me han hecho daño Si conozco, que quedas aquí Oh, eh, eh, eh Ah, their's my shit ¡No! 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 ¡Ah! ¡Essi! ¡Dios! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te hagas el pierdo! ¡Pierre a ti también, Essi! ¡Essi! ¡Essi! ¡Que estaba en el canto! ¡Papara! ¡Papara chuve! ¡Papara chuve! ¡Ha sido muy intenso! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Esto está! No, se acabó el reto ¿Me abrís la puerta? ¿Me abrís la puerta? ¡Abrís la puerta! ¡Vamos! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abre la de ti! No, no puedo, que esto mancha mucho ¿Dónde están? No, no, si estás no ¡Guerra! ¿Me cago? Bueno chicos, o sea, no sabéis lo que ha pasado Mirad como he terminado, ha habido una guerra increíble Que grabar el suelo, graba todo Porque esto ha salido de las BAMS por ahí también Hay un montón Han pasado un montón de cosas Así que si queréis ver lo que ha pasado Y a continuación Tendréis que estar suscribíos al canal Y después tenéis que ir al primer link de descripción Haciendo eso podréis ver La continuación del vídeo Así que dicho esto, poco más que decir Ha sido una guerra inmensa Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Gracias por ver el video.